la última árbit a pesar que no nació como tefilá obligatoria está bien a mi padre lo está y es lo disparé el mitzilata layla a llegarle a más allá de nuevo árbitro nació como obligación porque no había un corban de árbitro había un corban a la noche pero a la noche se quedaban quemando los restos del sacrificio del corban entonces el pueblo quiso agregar un rezo a la noche y el sanedrín le dieron el ok así nació árbitro entonces mi pregunta es cuál es el horario de árbitro el horario de árbitro es desde la salida de las estrellas hasta el amanecer o sea antes del amanecer antes del alba entendieron el alba de 72 minutos antes de la salida del sol desde la salida de las estrellas hasta el alba se podría decir podría serrita a las 3 de la madrugada pero podemos saber que en principio se hace hasta medianoche pero el horario sería hasta el alba a la muda ya se tenía todo de nuevo el ideal de árbitro desde que salen las estrellas no lo dejo lo hago antes de dormir y voy a decir bueno me voy a levantar a 3 de la madrugada y a dormir no si haces antes de dormir haces antes pero si te olvidaste tenés hasta el alba se ha entendido una pregunta y con esto termino claro nocturna no sería sería desde la primer de la primera hora nocturna hasta la sexta hora nocturna toda la noche se divide en 12 horas hasta medianoche hasta la sexta hora nocturna hasta las doce de la noche hay alguna pregunta bueno estudiamos temas nuevos por lo menos estamos buenos saben los temas e y e y CC por Antarctica Films Argentina